buenos días hoy te voy a mostrar cómo forzar reinicio en tu cubot r19 para eso hay que pulsar en el botón de inicio y sujetarlo ahora si te aparecen estas opciones hay que simplemente pulsar en reiniciar o si no hay que mantener presionado el botón hasta que se encienda el teléfono de nuevo y ahora si tu teléfono tiene un patrón hay que dibujarlo y ya todo funciona tu teléfono está reiniciado muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentar y suscribirte a nuestro canal un saludo Gracias.